En esta segunda parte estamos abordando más el desarrollo de la plada como herramienta para la incidencia en los procesos concretos en la aplicación de nuestros contextos nacionales. Y en ese sentido entendemos que la educación y la formación sindical debe orientarse y contribuir a la organización, al ejercicio del liderazgo, al empoderamiento, a la inclusión de toda la pluralidad de los trabajadores y las trabajadoras y debe ser una herramienta que fortalezca las capacidades para la disputa político-ideológica desde la clase trabajadora frente al modelo vigente. En ese sentido debe mejorar las capacidades para responder a los nuevos desafíos del mundo del trabajo como son el funcionamiento de las cadenas globales de producción, el accionar de las empresas transnacionales y las nuevas formas de explotación que acarrean a las trabajadoras y a los trabajadores. Las dinámicas de los nuevos colectivos de trabajadoras y trabajadores de los aplicativos, el teletrabajo y el creciente mundo de la informalidad con sus diversas condiciones. El surgimiento de nuevos colectivos de trabajadores que enfrentan problemáticas como la ambiental y el contexto en las relaciones productivas que provocan el desplazamiento de miles de trabajadores y trabajadoras de las estructuras formales del empleo y lo cual acarrea una debilidad estructural en el modelo de organización que nos limita para poder dar respuestas efectivas a toda la clase trabajadora en esta nueva configuración. Frente al actual contexto de las Américas, entonces la plaza se convierte en una herramienta política fundamental para que a través de la formación la utilicemos como herramienta para organizar, para diseñar nuestros procesos formativos, para comunicar desde la perspectiva del sindicalismo sociopolítico y para poder mejorar la defensa de nuestros derechos, nuestra identidad de nuestros derechos, nuestra identidad de nuestros derechos, nuestra identidad de clase trabajadora frente a las capacidades de organización, mejorar las capacidades de organización de toda la diversidad en el marco de una mayor unidad de la clase trabajadora, fortaleciendo la democracia interna, la libertad sindical y contribuyendo con ello a la ampliación y el fortalecimiento de la sindicalización de todas y de todos los trabajadores. También debe mejorar las capacidades del movimiento sindical para participar en la construcción del desarrollo sustentable en sus dimensiones política, económica, social y ambiental, teniendo como eje transversal la construcción de un trabajo decente. El enfoque de la educación y de la formación en su dimensión integral debe llevar incorporada la formación para el trabajo. Esto es también la formación profesional. Es así como esto nos implica mejorar las capacidades y competencias de las personas trabajadoras y para ello es necesario el papel que tomemos en la disputa y el debate sobre formación técnica y profesional que responda a las estrategias de desarrollo integral de nuestras sociedades. En ese sentido, la CSA ha participado y participa en los debates regionales sobre formación profesional en los ámbitos tripartitos y tenemos entendido que la formación profesional requiere preparación de mayor calidad en las propuestas, en la incidencia para debatir sobre la necesidad de ampliar su cobertura y para lograr que lleve implícitos los derechos de las personas trabajadoras. Estos debates, frente a las tendencias y los contextos regionales, debemos hacerlos de una manera crítica, rechazando cualquier enfoque mercantil o instrumental que se quiera dar a la formación para el trabajo para hacer de los trabajadores o trabajadoras simples máquinas del mercado laboral. En el marco de los debates sobre el futuro del trabajo, hemos enfatizado la necesidad de incorporar nuestra dimensión del desarrollo integral y sustentable para promover una formación profesional de calidad y con valores para que contribuya a que el sujeto, además de que se cualifica, se empodera para desarrollar el trabajo decente para asegurar desde la formación condiciones que le garanticen mejores oportunidades para incidir en el desarrollo sustentable y para ejercer su ciudadanía. Finalmente, la educación y la formación deben integrarse a los debates sobre el futuro del trabajo y el debate sobre el futuro profesional y debe procurar que las personas que faciliten dichos procesos promuevan la construcción y reconstrucción de conocimientos y contribuyan a mediar en la interpretación y transformación de la realidad como punto de partida de todo el proceso del aprendizaje, de esa práctica o experiencia confrontada con las políticas como la plada a la luz de esa relación dialéctica de la que hemos venido hablando y con ello avanzar hacia la construcción de una nueva reflexión, un nuevo pensamiento o una nueva práctica mejorada que es lo que podemos hablar de una relación dialéctica del proceso formativo. Desde esta perspectiva, la formación sobre la plada debe contribuir a que se promueva la agenda del desarrollo sustentable en las Américas y aumentar la incidencia del movimiento sindical en los escenarios donde se definen las políticas de desarrollo de la región.